Para hacer estos garbanzos súper saludables, fáciles y sin complicaciones y racios vamos a necesitar Tenemos por aquí la mitad de una cebolla gigante triturada en la máquina, la de 1, 2, 3, la que se pica Y tengo por aquí 5 dientes de ajo bien hermosos Tengo medio kilo de garbanzos que los he remojado desde el día anterior, o sea ayer por la noche Tengo una zanahoria, un apión de mi jardín maubado, tengo aceite de oliva, de especias, sal, pimienta negra, pimentón rojo y una hoja de laurel Vamos a empezar porque esta receta es facilísima Tenemos el fuego bastante fuerte, no muy muy fuerte Le echo bien de aceite porque como no tengo nada de grasa, no lleva ni embutido, ni chorizo, ni nada, pues le echo bien de aceite Le echamos la cebolla y el ajo Y lo rehogamos bien Bien, 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 así que se nos queme Mira, mi abuela, la Yaya Laura, lo hacía exactamente igual, pero ella le ponía un hueso de jamón y le ponía cocino Y la verdad que estaba muy bueno, ¿eh? Muy muy bueno Pero bueno, de esta manera también está muy rico Sabe diferente, por supuesto Pero probad de esta manera, ya veréis que fácil, ¿eh? Tengo el fuego, lo voy a poner a toda caña La verdad que tengo tan, 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 tan buenos recuerdos Pero reconozco que mi abuela era más de ir a las boticas casulanas O sea, a las tiendas Casulanas, ¿cómo se diría casulanas? Las tiendas estas donde hacen comidas artesanas Y ella iba y compraba los garbanzos, las alubias, todo cocido Y luego en casa, una de dos O habitualmente lo servía con alioli Que estaba riquísimo, malvado con el alioli O, hacía un sofrito y se lo agregaba Agregaba, perdón Pero cuando tenía tiempo lo hacía de esta manera Agregándole, agregándole el tocino Y el hueso del palmil Mirad que fácil Una vez tenemos esto bien rehogado Le echamos los sigrons Los garbanzos Lo bebemos bien Que no voy, no voy ni a parar la cámara Ni lo fácil que es Ahora le agregamos la hoja de laurel El pimentón Lo movemos más Haría falta caldo Caldo casero que tampoco tengo Nunca tengo caldo casero yo Tengo que hacer Pero no voy a usar la pastilla malvada Hoy voy a intentar no usarla Mirad que fácil Os digo, estos garbanzos Son garbanzos Lechosillos Creo que se llaman No son los gordos que tardan tanto en hacerse Estos con 10 minutos de cocción Con la olla cerrada Es suficiente No se falta más Le agrego ya la zanahoria El apio Lo corto así por la mitad Y lo pongo aquí Que luego lo voy a retirar Me voy a poner el agua Y agregamos el agua A ver Cuánto agua Le he hecho yo Ya veréis No le he hecho mucha Porque esta olla express La verdad que no absorbe mucha agua ¿Sí? Suficiente Voy a removerlo A ver si es suficiente De verdad o no Sí, suficiente Todo lo que ha subido Por aquí lo bajamos Y ya está Vamos a cerrar La olla express Mirad Y una vez que empieza ¿Tiene algún nombre esto? Cuando hace el Cuando empiece a salir el vapor Pues bueno Cuando empiece a salir el vapor Fuerte, fuerte Lo bajamos al mínimo Durante 10 minutos Y retiramos del fuego Y volvemos Vamos a cerrar Estas ollas son maravillosas La marca más pesa Es maravillosa Volvemos En nada Mirad Acabo de abrir la olla Y mirad Que pintaza Tan malvada ¿Ves? Tienes dos opciones Dejadlo reducir más Y que tenga el caldito Más espeso O dejarlo así Yo Lo voy a dejar así El garbanzo Está hecho Está riquísimo Lo voy a servir En un plato único O sea En un plato grande Para todos Y ya os enseño Como queda el emplatado Pues bueno Gente madre hermosa Este ha sido La receta de hoy Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda Me lo dejáis En los comentarios Y ya sabéis Zaha urraha Salam alikum